Cuesta creer que a una chica como Ángela Aguilar le haya costado aceptar su belleza, pero de acuerdo con lo que dijo recientemente en una entrevista, parece ser que también tuvo que pasar, por lo que muchos pasan, para aceptar su imagen. La cantante hace poco fue entrevistada por Mara Patricia Castañeda y le contó cómo fue la creación de su muñeca personalizada que se lanzó este año y cómo ese proyecto la ayudó a aceptarse tal cual es. Ángela Aguilar pertenece a una de las familias musicales más importantes de México y gracias a su talento para el canto, se ha hecho un hueco en la industria. Aunque otro aspecto que siempre ha llamado mucho la atención ha sido su físico, pues desde niña, es considerada una chica linda. Según las declaraciones de la propia Ángela Aguilar, ella nunca consideró que encajaba en el estereotipo de belleza, pues considera que algunos de sus rasgos faciales son diferentes. No digo que no soy bonita, solo soy una belleza diferente. Tengo los ojos chiquitos, la boca medio grande, la nariz medio grande, expresó la cantante en su entrevista. Ángela Aguilar dijo que su imagen no se ve reflejada en las revistas de belleza, por lo que el proceso de crear su muñeca fue un proceso de aceptación y una forma de visibilizar las diferentes bellezas que hay. La hija de Pepe Aguilar afirmó que actualmente a las niñas se les presentan estas diferentes clases de belleza para que todas se lleguen a aceptar como son. De hecho, resaltó el impacto que ha tenido en las niñas de ahora, pues muchas la admiran y quieren verse igual a ella. Sin embargo, en las redes sociales no tardaron en considerar que Ángela Aguilar fue sumamente soberbia, ya que, al ser blanca, en realidad su tipo de belleza sí se ha visto reflejada en los diferentes medios, y lo sigue y seguirá haciendo, mientras que otros alegan que la cantante sí tiene un punto, pues no todas las personas blancas son consideradas hermosas. También en entrevista con Patricia Castañeda, la joven cantante bromeó con respecto a que posiblemente también tiene ascendencia asiática, hecho que molestó a los internautas, quienes se volcaron en críticas a Ángela Aguilar.